Voy a recorrer cada pueblo de la provincia de Buenos Aires para poner de pie el partido milen, el partido de los pobres, el partido de la clase media sensible, solidaria. Bueno, una gran alegría de ver el cariño, el afecto de tantísima gente y ver que el proyecto nacional, popular y democrático que encabeza Cristina Fernández de Kirchner tiene un amplio consenso en la sociedad y a nosotros nos toca hacer un papel duro, difícil, como siempre la vida militante nos ha dado un papel duro y difícil, pero es el de esclarecer a nuestro pueblo, que la gente sepa de cara a una elección a qué se atiene, por eso el estar diciendo cuidado con los neoliberales conservadores, toda esa caterva de Massa, Urtubey, Scioli, Macri, de Narváez, todo lo mismo, y guarda con los otros, con la alianza del helicóptero que ahora vota a Cristina y que en realidad la única discusión que tienen con los neoliberales es el color del patrullero, pero en definitiva no tienen ningún interés en resolver ningún problema de fondo. Es muy importante que trabajemos y sigamos trabajando en la base, armando, organizándonos, porque la organización es el alma de los pobres, es la herramienta para salir de la valoriza y de la exclusión. La verdad que muy contenta de estar acá con los compañeros, con Marcelo, con Luis, mi compañero, porque Miles vino a seguir construyendo, a seguir profundizando el modelo nacional y popular, apoyar a Cristina, Miles vino a construir y a seguir construyendo, y eso creo que es lo más importante para nosotros que venimos de la base, de los movimientos sociales, de la FTV. Construir un partido político es construir más democracia, más inclusión, más equidad. No tenemos plata, no tenemos recursos, venimos de lugares muy humildes, pero tenemos algo que ellos no tienen, tenemos lealtad, tenemos coraje, tenemos convicciones, tenemos sueños, tenemos filosofía, tenemos una Argentina que nos acuerde.